El operador de una pipa de agua murió prensado bajo esa pesada unidad cuando realizaba una revisión al sistema de frenos. La tragedia ocurrió esta tarde en el acotamiento de la carretera federal 190 a la altura de un centro comercial ubicado en la agencia de Santa Rosa Panzacola. La víctima no está identificada y quedó atrapada bajo uno de los neumáticos de la unidad. Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja confirmaron estos hechos y requirieron a la gente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Con información de MBM Televisión.